Arrancamos de inmediato, está con nosotros el viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada, en los estudios. Y es un gusto que nos acompañe. ¿Cómo está el viceministro? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Un gusto para mí estar acá en Avia y a la Televisión. Viceministro, vamos a comenzar con una información que la conocemos hace instantes, nada más de la misma voz de la Canciller de Venezuela. Esta salida, porque va a iniciar el trámite ya, todo lo que significa la salida de la OEA, por esta convocatoria que se realizó para tratar asuntos de Venezuela sin haber convocado a este país. Exactamente, creo que es una actitud digna la de Venezuela, expresada en la voz de su canciller, Delcy Rodríguez. Ella ha indicado que al haber la Organización de Estados Americanos tomado una decisión que no toma en cuenta la posición de Venezuela y haber hecho una votación para convocar posteriormente a una reunión donde se trate el tema de Venezuela, pero bueno, sin consultar, sin tomar en cuenta la posición del propio país involucrado, en este caso Venezuela, resulta pues una posición de la OEA, no de toda la OEA, digamos, pero sí de varios países dentro de la OEA y su secretario general, Luis Almagro, por supuesto, que atenta contra la soberanía de Venezuela y por ello es que Venezuela ha anunciado su salida de la Organización de Estados Americanos, al mismo tiempo que El Salvador, que tiene la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ha convocado para el martes 2 de mayo a una reunión de la CELAC. La CELAC, recordemos que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe fue conformada precisamente ante falencias de la Organización de Estados Americanos que ya desde hace mucho tiempo, décadas atrás, recordemos en 1962, la OEA, bajo los designios del gobierno de los Estados Unidos, expulsó a Cuba del seno de la OEA y resulta que tuvieron que pasar 50 años para que se constituya un nuevo espacio de integración, no de marginación de ningún Estado, de integración entre los pueblos y los Estados, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, y resulta que ahora la CELAC, sí, se va a reunir la próxima semana y creo yo que la CELAC va a marcar la diferencia entre lo que es un organismo neocolonial, como es la OEA, que está actuando lamentablemente bajo designios de injerencia y de intervención, de lo que es un organismo como la CELAC, que sobre todo prioriza lo que es la integración entre los pueblos. Viceministro, fue muy dura cuando decía la canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, decía países con doble moral, en el sentido en el que la OEA, la cabeza del magro, no se ha pronunciado cuando se tienen problemas y situaciones muy complicadas en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, pero sí se habla de Venezuela y sí se aborda esta temática con ese fin. Entonces ahí, vinculo a la pregunta, tenemos un contexto también en el que se hace referencia a este pedido del presidente Evo Morales o este anuncio que decía Almagro distroza prácticamente la OEA con este tipo de políticas injerencistas. Así es. Luis Almagro, recordemos, es un hombre que no es que se convirtió a la derecha. No, de hecho, él era de derecha. El era de derecha, él era del Partido Nacional de Uruguay. Para quienes nos miran acá en Bolivia, pues el Partido Nacional del Uruguay es una especie de MNR, ¿verdad? Y resulta que lamentablemente la izquierda uruguaya le abre las puertas a este señor que tiene formación derechista, en fin, le abre las puertas a lo que es la administración de gobierno de la izquierda uruguaya, el Frente Amplio. Posteriormente lo promueven como embajador de Uruguay en China, luego como canciller. Creo que fue un gran error que nos debe hacer pensar a todos que, bueno, pues el derechista es derechista no más. Y que, bueno, pues la traición está ahí en cualquier momento pendiente. Y creo yo que no podemos cometer en nuestro país el mismo error que cometieron lamentablemente nuestros compañeros uruguayos al abrir las puertas a este derechista que hoy está mostrando al frente de la Organización de Estados Americanos una actitud abiertamente injerencista, una actitud intervencionista, que, por supuesto, Venezuela, en defensa de su soberanía y su dignidad, no va a aceptar. Por ello es que a mí me parece que es una actitud digna la que ha anunciado en nombre del gobierno de Venezuela la canciller Delsi Rodríguez de retirarse del seno de la Organización de Estados Americanos sin que eso signifique retirarse de la comunidad latinoamericana. Ya que, repito, la próxima semana se reúne la CELAC en la ciudad de San Salvador ya que el Salvador, ese país, es presidente pro-témpore de la CELAC. Y, bueno, esperemos que la CELAC marque la diferencia entre lo que es un organismo integrador de lo que es un organismo injerencista. Vamos a cambiarle de tema, vice-ministra, aprovechando su presencia. Y, de hecho, lo veíamos también en esta negociación. Hoy el diálogo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno, después de las mesas de trabajo, algunas todavía con avances, faltan algunos puntos por terminar. Y se dice un cuarto intermedio hasta el día de mañana. ¿Cómo está este avance? Si nos puede comentar, vice-ministra. Bueno, hay avance. Hay avance, ¿no?, para pesar de algunos dirigentes que iban diciendo cero avances, no hay resultados en las mesas, en fin. Hoy se ha visto en la reunión que hemos tenido, no solo con el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, han participado también dirigentes nacionales de las confederaciones de trabajadores asalariados que son parte de la COP. Fabriles, mineros, trabajadores en luz y fuerza, petroleros, salubristas, magisterio, en fin, todos esos sectores que han participado en la reunión. Y ahí se ha visto, se ha hecho un repaso mesa por mesa, comenzando por la mesa productiva, donde la principal preocupación es inversión para la industrialización y la generación de empleo. Se ha visto que hay avances en esa mesa. Protección de la industria nacional también se ha visto en esa mesa y se ha visto que hay avances. En segundo lugar, se ha visto la mesa social, donde los temas de salud, educación, acceso a vivienda social, en fin, también se han visto y hay avances importantes sobre este tema. Acá es importante, Gabriela, resaltar lo siguiente. Tanto el gobierno como la central obrera boliviana hemos coincidido en censurar la actitud de algunos médicos que hace unos días hicieron un paro dejando sin atención de salud a los pacientes, a los asegurados, ¿verdad? Y claro, dijimos ahí en la reunión, resulta que estos médicos, no todos, por supuesto, pero sí algunos médicos, realizan un paro en el sector público de la salud mientras ellos continúan atendiendo sus consultorios privados en sus clínicas particulares. Entonces no puede ser. Quiere decir entonces que algunos profesionales médicos, repito, no todo el gremio médico, pero sí algunos profesionales aglutinados en el colegio médico están actuando, pues, de manera poco ética, podríamos decir. Entonces hemos rechazado, hemos censurado conjuntamente gobierno y trabajadores esa actitud de los médicos. Luego se vio la mesa de normativa laboral, donde ahí se vio la necesidad de seguir avanzando en una nueva ley general del trabajo, seguir avanzando en lo que es los derechos de los trabajadores, en fin, mucho más cuando estamos en vísperas del primero de mayo, en la que esperemos hacer importantes anuncios para los trabajadores. Lo que quedó pendiente fue la mesa económica, donde el principal tema es el incremento salarial. Ahí, como saben todos quienes nos miran y escuchan, el planteamiento del gobierno fue hecho por el ministro de Economía y Finanzas, Luis hace Catacora, ¿no?, un incremento del 5% al haber básico y 6% al mínimo nacional. Eso es lo que está ahí como planteamiento y no se ha podido debatir más sobre este tema, faltó tiempo y por ello es que se quedó en un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía, 12 del mediodía, en que nos volveremos a reunir en Palacio de Gobierno, también junto con el presidente y algunos ministros, para allí abordar esta temática del incremento salarial. Viceministro, estamos también con Sandra Elías desde Santa Cruz, le saludábamos al inicio del programa, vamos a trasladarle las preguntas, estamos junto a Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sandra Adelante. Muchas gracias, Gabriela, viceministro, muy buenas noches y gracias por su presencia en el último round. Yo quería hablar, bueno, con relación al diálogo, que es lo que estaban comentando, el tema de las fechas. Hoy en Santa Cruz estuvo el viceministro de Educación Alternativa y él hablaba que el plazo es hasta el primero de mayo para poder cerrar, ¿no es cierto?, los temas con estas mesas de diálogo. ¿Es así?, es decir, ¿podrían prolongarse estas conversaciones, estas negociaciones hasta posterior al primero de mayo o tiene que cerrarse sí o sí? Estamos hablando de cuatro días que quedan, ¿no es cierto?, ha habido un cuarto intermedio en el diálogo sobre el incremento salarial, lo mismo ha sucedido hoy con los médicos acá en Santa Cruz, es decir, en caso de no llegarse a un acuerdo hasta el primero de mayo, ¿esto podría prolongarse o sí o sí tiene que cerrarse? Eso por un lado, viceministro, y por otro lado, ¿qué nos puede decir de lo que sucede con el tema de las redes sociales? Por ejemplo, las especulaciones, hoy ha habido un cuarto intermedio, todavía no se conoce el tema del incremento, pero ya muchas personas o en muchas páginas se está publicando, ¿no es cierto?, no sé, 6%, 9% comienzan ya a especular sobre esto y lamentablemente pues se desinforman, ¿no es cierto?, a la población comienza ya a surgir rumores acerca de aquello. Bueno, muy buenas noches, Sandra, un gusto saludarle. Bueno, el diálogo es permanente con los trabajadores, por supuesto que para el primero de mayo nosotros quisiéramos hacer importantes anuncios en beneficio de los propios obreros, en su día, pero no significa que todos los temas vayan a tener una especie de fecha límite, que es precisamente el primero de mayo, no. Por ejemplo, lo que quiero decir, hoy en la reunión que hemos tenido en Palacio de Gobierno, se decidió la conformación de una comisión entre la Central Obrera Boliviana, varios dirigentes sectoriales de la COP, así como el gobierno, para que abordemos juntos el tema de la salud. Un cambio integral en el sistema de salud a nivel nacional, creo que es un tema que es muy importante, precisamente para garantizar a los trabajadores una buena atención de salud, no solo los asalariados, sino también los que no son asalariados, los cuentapropistas, que son la gran mayoría en nuestro país, y bueno, a ellos, por ejemplo, ofertarles un sistema único de salud, o seguro universal de salud, como se le llama. Ese es un tema que hemos acordado de continuar trabajando, y en las próximas semanas se va a reunir esa comisión que le comento, para abordar este importante tema. Por lo tanto, hay algunos aspectos que sí, nos parece importante que lo anunciemos el primero de mayo, pero eso no significa que todos los temas vayan a quedar cerrados para esa fecha. Hay otros que va a continuar el diálogo y seguramente dará resultados en las próximas semanas. En cuanto a las especulaciones que usted mencionaba, son eso, son especulaciones a las que no vale la pena entrar en ese terreno. Es importante decir que lo que en este momento está en mesa es el planteamiento que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, de un incremento del 5% al haber básico y 6% al salario mínimo nacional. Eso es lo que está en mesa. Lo demás son especulaciones, cosas que empiezan a correr, tal vez por redes sociales, pero que, como le digo, no responden a la verdad. Y bueno, ya mañana es que se va a abordar con más detalle este tema del incremento salarial. Lo haremos al mediodía en parlacio de gobierno con presencia del presidente Evo Morales y varios ministros, así como los dirigentes de la COP. Yo creo que luego de esa reunión seguramente ya se anunciará al país algunas novedades. Viceministro, para poner en contexto esto que usted va señalando, cuando se abordaron estas misas de trabajo, se han planteado que también se hagan cargo los ministerios del área. Es decir, empecemos a dar soluciones concretas a la demanda y al pliego petitorio que tiene la Central Obrera Boliviana, pliego que además ha tenido también sus modificaciones y conflictos en su momento. Haciendo una evaluación de cómo estaban al inicio, antes de marchar, incluso de consensuar el mismo pliego, ¿a la fecha considera positivo? ¿Está positivo? Sí, sí, el diálogo ha sido positivo, más cuando ha habido sectores dentro de la Central Obrera Boliviana, como por ejemplo la dirigencia del POR, de un partido de ultraizquierda, que dirige la Confederación de Trabajadores en la Educación Urbana, que resulta que quiso lanzar una movilización, quiso cruzar el diálogo generando un conflicto. Con su movilización. Claro, lanzaron una marcha desde Caracollo hasta La Paz, luego una huelga, fracasaron, fracasaron en toda la línea. Hoy, por ejemplo, sus representantes no estuvieron en la reunión. Es una muestra de su fracaso, porque resulta que ahora, luego de que con ese tipo de marchas, desde Caracollo a La Paz, luego el paro, por si acaso hace, ha dicho claramente que el gobierno ratifica su posición. Día no trabajado es día no pagado. Es decir, todos los señores del Magisterio que pararon varios días, pues van a ser descontados, van a ser descontados. Nosotros lo lamentamos mucho, pero en la reunión le dijimos a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, esa es una posición de principio. Día no trabajado es día no pagado del sector educativo y de salud. Entonces, bueno, pues eso se ha reconfirmado hoy. Y como le digo, felizmente, esos sectores radicales que trataron de cruzar el diálogo, llevándolo al fracaso y generar de esa manera un conflicto, creo yo que han fracasado. Creo yo que la misma Central Obrera Boliviana hoy está evaluando que no vale la pena entrar en ese tipo de posiciones beligerantes, posiciones que tiendan a un conflicto, cuando lo más correcto es llegar a un acuerdo en las mesas de diálogo junto con el presidente, llegar a entendimientos y hacer de esos entendimientos decretos favorables a los trabajadores. El tema salarial es el que queda pendiente, por lo menos mañana lo vamos a conocer. Hay aspectos que se toman en cuenta para tomar determinado porcentaje. El tema de la inflación. Y eso ha sido un parámetro dentro de los últimos años. Sí, el tema de la inflación es un parámetro, pero hay otros también, ¿no? Que, por ejemplo, el que no generemos por realizar incrementos salariales excesivos. Yo sé que todos quisieran, todos quisiéramos 20, 30% de incremento salarial, pero esas son posiciones poco realistas, ¿verdad? Porque esas posiciones, la verdad es que al incrementar los costos laborales, lo que hacen también es generar un riesgo de desempleo. Nos preocupa sobre todo que un incremento salarial excesivo, mucho más allá de la tasa de inflación, a lo que lleve es a un cierre de medianas y de pequeñas empresas, porque tal vez las grandes van a poder soportar, pero ¿qué pasa con las medianas y las pequeñas empresas? Entonces, no es la idea generar desempleo, no es la idea generar inestabilidad laboral. En todo caso, hay que aprovechar este buen momento que sigue viviendo la economía boliviana. Veamos a nuestro alrededor en Sudamérica. Los países vecinos, casi todos ellos, tienen inflación descontrolada, recesión, despidos masivos, recortes salariales, devaluación de su moneda, en fin, cosas que en Bolivia, por suerte, no estamos atravesando y creo que hay que aprovechar este buen momento de estabilidad económica con crecimiento para, sí, incrementar los salarios, pero dentro de las posibilidades económicas de Bolivia. Antes de cerrar la entrevista, viceministro, estamos muy próximos a este primero de mayo. Usted nos decía, sí, se van a conocer, como siempre, cada año, diferentes normativas, decretos, en fin, la información que conocemos del presidente O. Morales. Sin embargo, tomar en cuenta un periodo antes del 2006, los primeros de mayo de lucha, y este periodo consecutivo en el que se comenzó, recuerdo el 2006 con la nacionalización, y a partir de ello, pues, diferentes normativas, hitos, que han marcado precisamente este momento, este momento que te diga el Fondo Monetario Internacional, salvo el porcentaje o la estimación, incluso la misma CEPAL, un 4%, la mejor economía, son aspectos que se tienen que tomar en cuenta en este análisis. Sí, correcto. Como le digo, hay una buena gestión de la economía, seguimos teniendo estabilidad económica, yo sé que hay dificultades emergentes, por ejemplo, de la caída de los precios internacionales de nuestros productos de exportación, ha caído el petróleo, pues, eso afecta al precio del gas, han caído los minerales, aunque últimamente se están recuperando, en fin. Entonces, esa es la situación, pero yo veo que las perspectivas son buenas, porque estamos llegando a entendimientos con los trabajadores, resultado del diálogo, en un momento en el que, como les digo, las perspectivas económicas del país tienden a mejorar. Fíjese, el precio del petróleo se desplomó, ¿verdad? Había llegado hace algunos años 110 dólares el barril. Hoy, el precio del petróleo ha cerrado en 49 dólares el barril, que está dentro de lo que habíamos presupuestado para este año. Nosotros habíamos presupuestado en el presupuesto general del Estado a 45 dólares el barril. Entonces, tenemos buenas perspectivas, se están recuperando los precios de nuestros productos de exportación, eso significa más ingresos para el país, pero tenemos que ser cautos, no podemos caer en posturas aventureras en materia económica, ya que lo principal que debemos preservar como país es precisamente la estabilidad para que haya un buen crecimiento y ese crecimiento dé lugar a una redistribución del ingreso. Entonces, como gobierno, nosotros hemos ratificado ante los trabajadores esta posición y creo yo que los trabajadores entienden, entienden también este punto de vista, lo comparten, porque también saben que es una manera de defender este proceso de cambio. Vamos a estar pendientes, viceministro, al día de mañana, al mediodía, se reanuda el diálogo. Sí, a las 12 en Palacio de Gobierno se reanuda el diálogo y estoy seguro que, bueno, no hay que entrar en especulaciones, todo eso que está corriendo por redes sociales, algún medio de comunicación parece que está pisando el palito, no, 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 no se trata de caer en especulaciones sobre el incremento salarial, eso se siente va a saber el día de mañana. Gracias, gracias, viceministro, por habernos acompañado. Un gusto, un gusto para mí. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en los estudios, abordando estos dos temas, la situación de Venezuela, por un lado, y este otro relacionado al diálogo con el gobierno. Mañana se reanuda al mediodía y veremos el tema también del incremento.